Millones de estadounidenses han intentado comprar una vivienda, pero la falta de inventario y el alto valor de las mismas han sido los principales obstáculos. Altagracia ha pensado seriamente adquirir una propiedad. Pero también piensa en todo lo caro y también hay otras cosas que uno, por eso a veces uno prefiere rentar. De acuerdo a la Asociación Nacional de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces, el porciento de latinos que son nuevos propietarios de viviendas disminuyó de su máximo de 68 en 2015 a 18 en 2021. Hoy día están teniendo que competir con personas que no son de la comunidad hispana, que tienen mucho mayor liquidez, que pueden entrar con enganches completamente grandes.